Tras el discurso del 21 de mayo, la discusión se centró en todo lo anunciado, mientras que un día después se enfocó en lo que no mencionó la presidenta Michelle Bachelet. Ñuble región fue uno de aquellos temas que para algunos hizo falta. Nosotros no estamos, yo por lo menos no estoy tranquilo, me preocupa que la presidenta no lo haya planteado en su primer discurso. Son importantes las mascotas, pero también este tema para nosotros es muy importante. Por eso que estamos preocupados, pero entendemos que la presidenta quiere darle un poco más de tiempo. Ante la consulta, el intendente Rodrigo Díaz fue enfático en señalar que el discurso presidencial es de carácter nacional, por lo que es evidente que muchas iniciativas no sean nombradas una a una, asegurando así que son mencionadas las ideas más grandes, como en este caso fue la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional. No, porque la presidenta Bachelet señaló ayer que había constituido, había dado cumplimiento a algunas de sus medidas, estaba presente dentro de sus medidas la creación de una comisión de descentralización y tal como a mí me ha correspondido decirlo a nombre del gobierno, el tema de Ñuble región, el tema de la creación de comunes, está contenido dentro del Comité de Descentralización, por lo tanto es una materia que se está trabajando. Mientras que para Corbio vio el hecho de que no haya sido nombrada la iniciativa está asociada a la falta de líderes fuertes, con argumentos claros que logren levantar el tema a nivel país. Tiene que haber un conjunto de actores que primero lideren el proyecto y segundo que sus actores se han escuchado en Santiago. Entonces, por lo tanto, la factibilidad que este Ñuble región en el próximo discurso del presidente Bachelet va a estar asociada, uno, a la calidad del proyecto y dos, va a estar asociada a la capacidad política que tengan los actores que portan esa iniciativa. Quizá ahí está un poco al debe el proyecto Ñuble región. Todavía faltan actores políticos de peso que sean capaces de instalar esto en la agenda a nivel nacional. Sin embargo, cuando se habla de Ñuble región, vuelven a surgir visiones opuestas a esta necesidad de autonomía que requiere la provincia. Que la región del Bío Bío, siempre hemos estado propiciando que haya una región que se proyecte como una región consolidada, integradora. Por lo tanto, no consideramos que seguir subdividiendo nuestro país en más regiones vaya a ser el mejor resultado para el desarrollo de las regiones. Creemos que buscar la potencialidad de nuestras provincias, de nuestras comunas sí va en vía de un mejor desarrollo a nivel de nuestra región y del país. Por ahora, solo quedará esperar qué pasará el próximo 21 de mayo, fecha que es considerada límite para trabajar en Ñuble región, tal como lo afirmaron sus gestores. Se nota quién es aplio, dicen ustedes. Pero estimamos la... Afecta el comercio de la noche, que van a contar con radiografía, que van a contar con equipamiento laboratorio, pero no es todo. Sabemos que hay enfermedades...